hola qué tal amigos el día de hoy les traigo un producto muy práctico para el celular para esas ondas de que lo quieran poner aquí que no se les mueva tanto así es que acompáñenme a reseñarlo por favor y pues bueno aquí tengo ya mi poder se trata de una montura magnética para de air vents que sería las reinijitas pues así rápidamente aquí está es esta tal cual no sé si la pueden apreciar así esta parte de arriba viene imantada y pues haría las de presionan aquí y lo ponen en cualquiera de las reinijas que mejor les guste particularmente me gusta esta parte de esta parte es movible hacia arriba hacia abajo izquierda a derecha como ustedes quieran lo posicionan y lo dejan y ahora bueno cómo se pone en el celular hay varias opciones vienen dos partes metálicas que son estas y por la parte de atrás traen pegamento una opción que podemos tener aquí es ya sea pegarlo en la parte de atrás al celular lo cual yo no recomiendo entonces ya ponerlo o ponerla en la carcasa que sería a las de aquí voy a poner las dos digo con una suficiente voy a poner una nada más para hacer la prueba y lo ponemos así y vemos que no se vaya a mover nada más ya este en teoría nada más lo tendrían que poner así y se pega al celular ya no se cae este lo pueden mover hacia arriba hacia abajo hacia la izquierda hacia la derecha ustedes quieran y yo lo veo medio frágil pues me parece algo práctico la verdad no he probado el otro que es siempre especie de chupón aquí al vidrio y otro que va también en esta parte de la rejilla este me pareció interesante y pues lo más lo quiero compartir con todos ustedes bueno muchas gracias por ver hay que ver qué tal funciona y nos vemos en el siguiente vídeo chao